Y aquí estamos de nuevo con una nueva travesía y esta vez desde el Guamo, Tolima, comúnmente conocida como la capital ganadera del Tolima, ubicado a 71 kilómetros de la capital departamental Ibagué y a 171 kilómetros de la capital del país Bogotá. Empezamos a recorrer sus calles y nos dirigimos a la parroquia Santa Ana, que es la iglesia principal del municipio, la cual fue levantada sobre las ruinas de las cinco iglesias desaparecidas por desastres naturales. En 1899 se inició la construcción de la actual parroquia que tiene un diseño muy bonito. ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos desde Guamo, Tolima, un municipio ubicado en el departamento del Tolima. Y hoy les voy a contar qué pueden realizar en este gran municipio. Al costado de la parroquia también podemos observar la alcaldía municipal, la cual también tiene un diseño muy llamativo. Desde este punto iniciamos un recorrido de aproximadamente 10 minutos, pasando por la plaza de mercado, por el coliseo de ferias, para llegar al puente de Tablas Calinto, un puente colgante sobre el río Luis, el cual comunica el barrio IFA con la plaza de mercado y el coliseo de ferias. El puente es transitable solo a pie. Su construcción fue en 1886. Es un puente imponente, su construcción colonial en piedra y ladrillo, y madera, lo cual lo hace maravilloso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anteriormente en este punto habían zonas sociales, kioscos y ventas de productos artesanales, lo cual se dejó acabar por los malos manejos administrativos. Y por último me dirigí a la vereda La Chamba. En este punto podemos encontrar un centro poblado compuesto por cerca de 300 familias quienes aprovechan los recursos que les brinda el río Magdalena. Para realizar productos hechos en barro y arcilla, los cuales se transforman en jarrones, platos, figuras precolombinas, pocillos y mucho más. Es muy bonito ya que todas las familias se dedican artesanalmente a realizar estos productos para que vengan y lo visiten y ayuden a la contribución económica de estas familias. Bueno amigos y esto fue todo lo que pudimos encontrar para realizar en este bello municipio de Guamotolima. Espero les haya gustado. No olviden darle me gusta y compartir nuestro video. Nos vemos en una próxima travesía.